Hola, este es un comunicado oficial para informar que... ¿Qué mejor regalo que cambiarle la vida a un niño? Con una serie de fotografías conviviendo en familia en un parque de la Ciudad de México, se confirmó la relación entre Michel Renaud y Osvaldo Benavides. Y es que dicen que Osvaldo aún mantenía una relación con Esmeralda Pimentel. Michel Renaud, por su parte, había terminado su relación con Danilo Carrera. En el 2021, Carrera y la protagonista de la herencia decidieron ponerle punto final a su historia de amor, porque Danilo no se sentía listo para tener hijos, mientras que Michel ya estaba que le urgía tener otro hijo. En su cuenta oficial de Instagram, ella había publicado una foto con una prominente pancita de embarazo. Y es que, a ver, si vemos detenidamente esta imagen, Michel sí parece embarazada. Pero es importante mencionar que ella no lo está. La fotografía la publicó la actriz, para demostrar lo bien que se la pasó en Acapulco con su hijo. Y es que aquí claramente podemos ver que Michel se dio tremendo toscón de comida. Y por eso su panza no aguantó más. A través de una entrevista con la revista TV Notas, un amigo cercano a Michel aseguró que ella nada más termina las grabaciones de la herencia y se dejará de cuidar para poder tener un bebé con Osvaldo. En esa entrevista para la revista TV Notas, esta persona comentó Michel está por terminar las grabaciones de la telenovela que protagoniza, pero en cuanto acabe se pondrá manos a la obra para buscar una nueva casa para todos y empezará a dejar de cuidarse para agrandar la familia. A través de redes sociales y medios de comunicación se dieron a conocer esas imágenes, donde ambos están extremadamente cariñosos. Y es que a través de la revista TV Notas, esta persona comentó que incluso Osvaldo ya se queda a dormir en casa de Michel. Con sus propias palabras esta persona mencionó, ellos están más enamorados que nunca, se la pasan juntos el tiempo que tienen libre y ya todos los fines de semana hacen planes en familia. Incluso Osvaldo se queda a dormir en casa de ella varias veces a la semana. Al parecer la noticia de su noviazgo sorprendió a propios y extraños. Y es que en la entrevista esta persona también agregó, muchos seguimos sorprendidos por la forma en la que se dieron las cosas entre ellos, pues él no había terminado su relación con Esmeralda y ya se estaba paseando de la mano de Michel. Pero ellos mismos dicen que no les importa el qué dirán, con los niños ahí la llevan. Como cereza del pastel, esta persona agregó que Osvaldo está súper mega archi recontra requete enamorado de Michel, que al parecer él le dice que sí a todo. Por lo que si Michel le dice, oye, ¿qué te parece si intentamos tener un bebé? Osvaldo no le dirá que no. Hasta este momento ninguno de los dos ha confirmado su relación, aunque esto es más que obvio. Digo, nada más falta ver esas fotografías y nos dejan sin palabras. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.